hola buenos días espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo mis perfumes hechos en uno en italia y otro en suiza y también aquí en este vídeo voy a juntar dos perfumes que olvide de mis perfumes hechos en francia ya me di cuenta muy tarde cuando pues me di cuenta ya cuando había subido el vídeo y dije tengo estos dos perfumes y no quería dejarlo de compartir así que decidí juntarlo en este vídeo y aquí va a ser muy cortito porque solamente tengo para compartir con ustedes dos fragancias así que bueno voy a comenzar con mi fragancia hecha en italia y bueno es versace bright crystal absolute o absolute porque le hace falta la t eso es absolute y el hecho en suiza con este se me lleve una gran sorpresa porque yo esperaba que fuera hecho en eeuu y específicamente en nueva york pero no es una fragancia hecha en suiza y les estoy hablando de a dkny golden delicious danacaran new york así que una fragancia hecha en suiza por si ustedes no lo sabían ya que yo no lo sabía y me llevé una sorpresita con este porque yo esperaba que fuera de eeuu ahora voy a platicar o compartirles los que olvide de hechos en francia y esa es una fragancia que la olvide por completo nunca me imaginé otra sorpresa nunca imaginé que está fuera de francia también porque yo esperaba que fuera pues de eeuu y les estoy hablando de miami glow de jennifer lópez o jay lo y esta la olvide por completo y me está sorprendiendo ella porque ya esta es mi segunda fragancia de ella que tengo que es hecha en francia lo cual son fragancias bastante económicas bueno económicas porque las podemos encontrar en las tiendas de descuento pero regularmente si las buscas en una perfumería pues si te las van a vender un poquito caras pero son fragancias en lo que cabe económicas y pues son hechas en francia esta es mi segunda fragancia de ella de hecha en francia tengo otra y es por eso que esta no la tomé en cuenta porque revisé la cajita de la otra y la otra dice hecha en eeuu así que pues no sé si jennifer lópez lo que hizo que al inicio de sus lanzamientos escogió francia para hacer sus perfumes y después cambió a estados unidos no sé si ustedes lo saben ahí me lo dejan pero bueno el caso es de que esta es otra fragancia hecha en francia y por último esta también es hecha en francia y estoy hablando de daisy dream de marc jacobs esta es una fragancia pues hecha en francia de estas y me disculpo porque todavía no tengo la reseña de ella solamente tengo reseña de a colt and delicious dk y por si les interesa es la única que si tengo reseña de las otras no es así se las debo pero espero pronto ponerme al corriente con ustedes así que bueno hasta aquí llegó el vídeo del día de hoy cuéntenme que han descubierto ustedes porque si me han comentado varias de ustedes que pues de ahora de que empecé a subirles este tipo de vídeos les ha entrado la curiosidad de saber de dónde son sus fragancias así que muchas me han comentado bueno no muchas dos si me han dejado los comentarios de lo que han descubierto de ciertas fragancias que realmente pues no pensaríamos que fueran hechas fuera de eeuu y si así que síganme dejando en los comentarios y si les sigue gustando este tipo de vídeos también déjenmelo en los comentarios así que si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compártanlo nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego